Bob Woodward, uno de los periodistas que destapó el escándalo Watergate que derivó en la renuncia de Richard Nixon a la presidencia de Estados Unidos en 1974, aborda al gobierno de Donald Trump en su último libro. Leer más, Trump pide máxima seguridad por récord de asesinatos en México. Temor, Trump en la Casa Blanca, revela con un detalle sin precedentes la horrenda vida dentro de la Casa Blanca de Donald Trump y cómo el presidente toma decisiones sobre las principales políticas nacionales y extranjeras, dijo la casa editora Simon. Foto, a Pelermas, juicio a Manafort se enfocará en su ostentoso estilo de vida. El gobierno de Trump, que tiene menos de dos años, ha visto partir a una serie de altos funcionarios, se ha visto plagado de escándalos y está bajo un manto de duda respecto a si coludió con Rusia para ganar las elecciones. Boudward y Carl Bernstein lideraron el equipo del diario The Washington Post que investigó la violación de las oficinas del Partido Demócrata en el Hotel Watergate para plantar micrófonos, desatando un escándalo que terminó por forzar la renuncia del presidente Nixon, sometido a un juicio político. Foto, AFP el libro, el último de una serie de boudoir que sigue integrando la nómina de The Washington Post sobre las presidencias estadounidenses, saldrá a la venta el 11 de septiembre. En esta nota, libro revelador Trump-Nixon nuevo libro Watergate Bob Woodward.